Bueno, y comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de hoy 11 de febrero. En primer lugar, la Consejería de Presidencia aprueba, a propuestas de esta consejería, el primer plan de igualdad en la Administración. Es una iniciativa pionera a nivel autonómico, ya fue presentada por el consejero esta semana y trae cuenta de un acuerdo con las organizaciones sindicales del Acuerdo Marco del 29 de octubre de 2015. Se trata de un conjunto ordenado de medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo en el conjunto de nuestra Administración. Se fundamenta en estos principios básicos la igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad, la participación, el seguimiento y la mejora continuos, la comunicación no sexista, la flexibilidad y la adaptación a la diversidad de circunstancias de los distintos sectores y categorías. Se sustentan tres pilares, que son el económico, el social y el personal, y se desgrana en ocho ejes de actuación, como son la aplicación transversal de la perspectiva de género, el acceso al empleo público, la igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional, la ordenación del tiempo de trabajo, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género, la atención a situaciones necesitadas de especial protección, la formación en igualdad, la información y la sensibilización y las retribuciones. Cuenta con 21 objetivos específicos, 94 medidas, cada una de las cuales consta de un responsable y un procedimiento de revisión. Este texto se encuentra a disposición en la consulta en el portal de empleado público en la web de la Junta de Castilla. Por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, se aprueba un decreto para mejorar la calidad y la innovación de los servicios públicos de nuestra Administración autonómica. Se trata de un decreto que quiere dar respuesta a las necesidades y a las expectativas de la sociedad con respecto a nuestra Administración autonómica, las expectativas de la mejora continua de la innovación y la creación de condiciones para generar valor público en nuestra Administración. Queríamos proporcionar un tratamiento armonizado y aunar en un único texto todas las diferentes disposiciones que abordan los instrumentos cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Este decreto de la Consejería quiere establecer una cultura de calidad e innovación en la Administración, sistematizar el uso de los instrumentos de calidad, involucrar a los empleados públicos en el ciclo de mejora e innovación continua, establecer las bases para la innovación a nivel de los procesos, servicios y tecnología, y lograr sobre todo una Administración ágil, eficiente y una sociedad con mayor bienestar y calidad de vida. En este decreto se actualiza y se mejora la regulación de los instrumentos de calidad, como la evaluación de la calidad de los servicios, de los planes y de los programas, el sistema de gestión de las cartas de servicios de las distintas consejerías, la creación de grupos de innovación y mejora en todas las consejerías, cómo vamos a tramitar las sugerencias de mejora y las quejas de la ciudadanía, cómo vamos a analizar la demanda y cómo vamos, sobre todo, a evaluar también el grado de satisfacción. Se establece un sistema de evaluación de la calidad que va a ser impulsado por las secretarías generales de cada consejería y se van a impulsar las evaluaciones de calidad del funcionamiento de la Administración. Ellas estarán previstas en un plan anual de actuaciones que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad. Se potencia que los planes y programas sean evaluados por los órganos responsables mediante el establecimiento de indicadores a fin de establecer una sistemática evaluación y seguimiento de la actuación de los diferentes servicios. Se regula también cómo se van a tramitar las sugerencias y quejas de la ciudadanía de forma anónima y cómo vamos a aportar la documentación. Es una de las novedades que recoge este decreto aprobado y se establece la mejora continua. Se establecen, como ya he dicho, los grupos de innovación que van a gestionar en cada consejería las propuestas de innovación a través de una aplicación cuyo diseño y coordinación va a corresponder a esta consejería. Y, sobre todo, vamos a analizar también la satisfacción de los usuarios, la demanda de los usuarios de innovación y de mejora de la calidad. Finalmente, se introducen también nuevas modalidades de premios a la ciudadanía e innovación de la Administración. La Consejería de Sanidad destina más de 19 millones de euros para dotar a Castilla y León de diferentes medios para la lucha contra el coronavirus dentro de las inversiones destinadas a nuestra lucha contra la pandemia. La Consejería de Sanidad también destina nueve millones de euros para contratar la concesión de los aparcamientos del Complejo Asistencial de Salamanca y, de esta manera, se garantizará este servicio tanto en el nuevo hospital como en el Hospital Virgen de la Vega durante los próximos diez años. La empresa adjudicataria deberá abonar al SACIL un cano anual por la explotación de estas instalaciones. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina 500.000 euros para consolidar la red de atención a mujeres en entornos de prostitución con el proyecto Atrapadas. Se trata de una ayuda de 500.000 euros para mantener y sostener este proyecto que nació en marzo, como todos ustedes saben, destinado a proteger a las mujeres atrapadas en estos entornos de prostitución. Se destinan estas subvenciones a la Asociación de Ayuda a la Drogadependencia, a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a las Mujeres Prostituidas, a la Comunidad de Adoratrices de Burgos, a Cáritas y Ocesana de Astorga, y a la Congregación de las Hermanas Oblatas y a su centro Albor, con quienes hemos trabajado durante todos estos meses en esta importante tarea. La Consejería de Cultura y Turismo declara la Villa de Presencio en Burgos Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico. Se trata de uno más de estos expedientes que llevan mucho tiempo sin ser tramitados, este concretamente desde el año 1982. Por otra parte, queremos comunicarles que en el entorno de las medidas que corresponden al presidente de la Junta como autoridad delegada, se ha decidido hoy, a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos, como luego les comentará la Consejería de la Sanidad, para levantar el confinamiento perimetral provincial, manteniendo el confinamiento perimetral autonómico, y también eliminar el tope máximo de 25 personas en los aforos de los templos que quedan limitados a un tercio sin ese tope máximo. Sin más, doy la palabra ya a la consejera. Bien, muchas gracias. Buenos días. Como ustedes saben, ya llevamos, vamos cerca de, acercándonos ya al año, en la que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. Y 116 desde que iniciamos el segundo, el nuevo estado de alarma, a propósito de la segunda ola que se ha enlazado, como todos bien saben, con esta tercera ola. Hoy quiero empezar la rueda de prensa agradeciendo a los ayuntamientos, a los en torno a 30 ayuntamientos que ya han enviado propuestas de localización para situar los equipos de vacunación para cuando podamos proceder a las vacunaciones masivas. Evidentemente, esto va a depender del ritmo de vacunas que vayamos recibiendo. Lo que es claro es que necesitamos más de 170.000 vacunas semanales para poder llegar a alcanzar ese 70% de vacunación de toda nuestra población. Y por el momento estamos recibiendo 45.000 vacunas semanales. Esto lo que hace es que con nuestros equipos de vacunación, tanto fijos como itinerantes y tanto en atención primaria como en hospitalaria, estemos dando respuesta por el momento con este tipo de dispositivos. Pero tenemos que tener preparados los dispositivos para vacunación masiva para en el caso de que tengamos esa tan ansiada vacunación masiva que llegaría de alguna manera a solucionar el problema. Es evidente que todos tenemos muchas expectativas puestas en la vacunación. Todos estamos ya sufriendo mucho por esta pandemia durante tanto tiempo, pero ya tenemos un horizonte y este horizonte son las vacunas. Por lo tanto, estamos deseando el poder recibir el número de vacunas suficientes como para proteger a toda nuestra población. Y también aquí quiero agradecer la labor de todos nuestros equipos de vacunación que están haciendo una labor extraordinaria tanto, como he dicho antes, tanto en atención primaria como en los hospitales. Y también agradecerles su inmensa disponibilidad a ayudar y hacer esta tarea lo más extensa, lo más extendida posible. También quiero agradecer al programa de apoyo psicológico a los profesionales. Nuestros equipos de salud mental están ayudando a aquellos profesionales que lo necesitan. Han hecho más de 11.271 intervenciones. Sabemos que nuestros profesionales están cansados, sabemos que muchos de ellos están sufriendo mucho. Hay mucha carga de trabajo, pero también hay mucha carga emocional. Y, bueno, les quiero agradecer a estos equipos el hecho de que estén allí y estén pendientes de todos aquellos profesionales que lo puedan necesitar. Y también recordar que los servicios de prevención de riesgos laborales también, a cualquiera que necesite el apoyo, se puede dirigir a ellos directamente. En cuanto a los datos del ministerio, ayer por la tarde nos indicaron que España continúa teniendo tasas de contagio elevadas, estamos evidentemente y afortunadamente en cifras mejores. Estamos hablando de 164 por 100.000 habitantes. No, perdón, estamos hablando de 349 por 100.000 habitantes en la media de España. Y nosotros estamos ahora mismo en una situación en la que tenemos 419 casos de incidencia acumulada a 14 días. También estamos viendo que la incidencia acumulada a 7 días está bajando y esto nos está situando ahora mismo en ese ranking en el que estábamos, por desgracia, en los primeros puestos, pues ya estamos en el cuarto lugar en incidencia acumulada a 14 días y en el sexto lugar en incidencia acumulada a 7 días. Es evidente que en nuestra comunidad fuimos muy deprisa a la hora del contagio, es decir, tuvimos muchos contagios en esta tercera ola, pero igual que fuimos muy deprisa, también gracias a las medidas, tanto las medidas sanitarias como las no sanitarias, esas medidas restrictivas nos han permitido que esa tercera ola sea prácticamente simétrica, es decir, hemos subido tanto como estamos bajando y a una velocidad similar. Y eso, bueno, pues no es mala noticia. Si ustedes se fijan en la tasa semanal, que está situada ahora mismo solo con tres días, está situada en 52,2 casos por 100.000 habitantes. Todavía no vamos a llegar a ese valle en el que llegamos en la semana de Navidad, en la que estábamos con 64,2 casos por 100.000 habitantes, pero desde luego nos gustaría no solamente llegar a ese valle, sino superarlo y llegar a unas incidencias más bajas. Las incidencias más bajas que ayer nos pedía la ministra de Sanidad era de 50 por 100.000 habitantes en incidencia acumulada a los 14 días para poder enfrentarnos a una desescalada más tranquila. Por lo tanto, nos vamos acercando, pero todavía no estamos en esas cifras. En cuanto a la tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad, siguen disminuyendo, aunque siguen siendo elevadas. Lo cierto es que parece que nos vamos acostumbrando y cuando hablamos de incidencias de 375 nos parece que, claro, como venimos de 1.400 nos parece que está muy bien, pero lo cierto es que siguen siendo unas cifras de contagio muy altos. Vemos que tenemos 375 casos por 100.000 habitantes por provincias. Tenemos en Soria 663, en Palencia 636, en León 451, en Segovia 441, en Salamanca 406, en Burgos 301, en Valladolid 293, en Ávila 255 y en Zamora 177. Hoy hemos declarado 474 casos en las últimas 24 horas y es cierto que hace una semana declarábamos 880, es decir, prácticamente el doble. El nivel de contagios es aún muy, muy elevado en el conjunto de toda España y en el conjunto de nuestra comunidad. Y como yo les he comentado, ayer la ministra hablaba de 50 casos por 100.000 habitantes para entrar en una situación de mayor tranquilidad y desde luego tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC hablan más de cifras algo más bajas, de 25 por 100.000 habitantes. No nos tenemos que acostumbrar a que estas tasas sean tasas normales. Es verdad que hemos mejorado, pero es verdad que el coronavirus sigue entre nosotros y tenemos que seguir con todas las cautelas posibles. Hoy el CSIC ha sacado su evaluación y nos dice que el 65% de la población está a favor de las medidas, que las medidas sean restrictivas, que haya prudencia y que hagamos las cosas con tranquilidad y con sensatez. Cuando nos vamos a un indicador, que este indicador es un indicador muy importante porque cuando analizamos la literatura vemos que es el que más se utiliza para comparar en los estudios y en los análisis de las diferentes medidas. Hay grandes estudios que se están publicando ahora mismo. Por ejemplo, este sobre el ranking de las medidas más efectivas en el mundo en relación a las intervenciones que han hecho diferentes gobiernos y han estudiado muchísimos gobiernos, muchos, más de 200, con muchísimas medidas y establecen cuáles son las medidas que más efectividad han presentado. Son medidas que tienen que ver sobre todo con el contacto social, sobre todo con la movilidad, sobre todo con los aforos, sobre todo con los toques de queda. Y deja clarísimamente expuesto cuáles son las mejores medidas y dónde tenemos que centrar nuestras medidas. Y estos estudios utilizan el RT y el RT no debe superar a 1 y ahora mismo en Castilla y León estamos en 0,68, pero también es verdad que llevamos varios días en 0,68. Parece que estamos llegando al valle y esperemos seguir bajando y que esto no se nos pare. También decir que en Soria tenemos 0,94, por lo tanto hay que seguir estando muy, muy atentos. En relación a nivel de municipios, pues vemos otra buena noticia y es que seguimos detectando casos en toda la comunidad, pero estamos también detectando que hay muchos municipios que tienen 0 casos. Van disminuyendo ese color granate, que ese color granate se relaciona con 960 casos por 100.000 habitantes y, por lo tanto, nuevamente nuestra comunidad se está pareciendo a la semana de Navidad, en la que la semana de Navidad teníamos muy poco granate y muchos azules y, por lo tanto, estamos consiguiendo entre todos revertir esa situación. En cuanto a la situación hospitalaria, pues nuestra principal preocupación en estos momentos son la situación de nuestros hospitales. Tenemos 1.190 pacientes COVID ingresados, el martes serán 1.406, de ellos 921 están en planta y 269 están en las unidades de críticos. Estoy hablando de 269 personas que están ingresadas en nuestras UCIs por COVID. Además de ellas, hay más de 100 que están ingresadas por no COVID. Por lo tanto, nuestras UCIs están muy llenas. El que estén muy llenas significa que, y afortunadamente también les agradezco a todos los grandísimos profesionales que tenemos en nuestro sistema sanitario que están intentando mantener la actividad COVID con la actividad no COVID, pero cuanta más actividad no COVID tengamos, menos posibilidades tendremos de dar adecuada respuesta al cáncer o a aquellos problemas que son tiempo dependientes. Por lo tanto, la importancia que tiene el cuello de botella de las UCIs es absolutamente trascendental. Lo que se nos pide a nivel del decreto que se hizo del decreto de alarma es que las UCIs deben de estar como máximo en un 25% de todas las plazas estructurales como máximo deben de ser del COVID y ahora mismo estamos en un porcentaje más alto. Tenemos algunas que están por encima del 60%, otras del 70%, es decir, que estamos muy por encima de ese porcentaje que necesitamos. Es cierto que va bajando, va disminuyendo la ocupación de las UCIs, pero sigue siendo la presencia del coronavirus en nuestros hospitales muy importante, muy importante. Y como vuelvo a decir, la importancia no solamente la tiene el COVID, sino el impacto que puede tener en el no COVID y eso es algo que está ahí. Es verdad que ha habido un leve descenso de la presión asistencial en las unidades de crónicos, que esto evidentemente nos permite poco a poco ir retornando a la actividad programada, paulatinamente en el momento actual. En estos momentos el 48% de la actividad quirúrgica sigue afectada, pero bueno, ya tenemos un 52% de actuación con normalidad. La situación mejora, pero las UCIs tardan. ¿Por qué? Por lo que he comentado en la anterior rueda de prensa, la media del tiempo que una persona está en la UCI son 24 días, pero tenemos un 30% de personas que ingresan en las UCIs e ingresan y están más de 30 días y un 10% que están más de 40 días. Y esto ya no afecta solo a las personas mayores. Tenemos personas muy jóvenes en nuestras UCIs y tenemos familias enteras en nuestras UCIs y esto, excepto en algún accidente, no se había producido nunca en nuestras unidades. Y además seguimos teniendo fallecidos todos los días. Digo 29 fallecidos hoy porque son los que ha habido en las últimas 24 horas, pero son 29 personas que han muerto por coronavirus en nuestra comunidad, en nuestros hospitales. Y esto sigue siendo muy grave. Todos los días estamos declarando muchos fallecimientos. Es verdad que tenemos un exceso de mortalidad, pero comparada con otras comunidades, afortunadamente nuestro exceso de mortalidad está bastante por debajo de otras comunidades autónomas y eso no nos consuela, pero sí nos alegra porque de alguna manera significa que el trabajo de contención y el trabajo de ordenación y el trabajo de reorganización y el trabajo de todos nuestros profesionales en todos los niveles, tanto en atención primaria, en urgencias, en emergencias y en nuestras plantas y en nuestras UCIs, está siendo absolutamente magnífico para conseguir que esto sea así. Desde luego, nos tomamos sentido pésame a las personas, a los familiares y a llegados de estas personas que hoy han fallecido. En cuanto al impacto de las medidas no sanitarias, pues es que están ahí. Es decir, el coronavirus es un virus muy contagioso. Es un virus que además va teniendo variantes. Estas variantes no solamente no son más débiles, sino que son más fuertes, tienen más capacidad para contagiar. Este virus, como saben ustedes, lo que hace es contagiarse por las gotitas y por los aerosoles y desde luego circula con nosotros. A más movilidad tenemos nosotros, a más contacto social tenemos nosotros, hay más contagio. Esto lo vimos en verano. En verano hubo mucha movilidad, hubo mucho contagio y por lo tanto, hubo mucho contacto social y por lo tanto hubo mucho contagio. Y en la tercera ola exactamente igual. Y en la tercera ola se nos ha unido además una variante que es más contagiosa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que puede haber variantes, más variantes y todavía más contagiosas que las actuales, tenemos que seguir insistiendo en la prudencia. Todos estos estudios, que afortunadamente ya no hablamos de intuiciones, de a mí me parece que, estos estudios son estudios muy potentes. Son estudios publicados en noviembre y en diciembre en Natsur. Hay muchísimos más, hay centenares más que blindan lo que ellos dicen, pero tienen una potencia extraordinaria para indicarnos a los gobiernos cuáles son las medidas que, sin llegar a ser absolutamente restrictivas, como podría ser el confinamiento absoluto, el peso que pueden tener determinadas medidas en la restricción tanto de la movilidad como del contagio social. Y con esto queda absolutamente claro. Y desde luego, tanto en medidas no sanitarias y insanitarias, en esta comunidad autónoma hemos sido siempre de la mano de la ciencia, siempre. Y todas las decisiones que hemos tomado han sido en relación a ir de la mano de la ciencia buscando aquellas medidas que sin ser las más restrictivas del todo permitieran tener este impacto de estas bajadas. Lo que es evidente es que las medidas del toque de queda y las medidas de alerta 4+, pues evidentemente las pusimos, siguió subiendo, pero a los 14 días fue cuando se produjo la bajada y una bajada espectacular. Mucho más que en alguna otra comunidad autónoma que han tomado más medidas restrictivas que en la propia comunidad, que en nuestra propia comunidad autónoma. Ayer por la tarde se celebró una nueva sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que comentamos la situación epidemiológica y sanitaria de los diferentes territorios. Todos los consejeros decíamos lo mismo, todos decíamos que estábamos viviendo una bajada, algunos estaban señalando que se estaba frenando, todos vivimos con alivio esta mejora de los datos epidemiológicos y sanitarios, pero todos estamos enormemente preocupados porque las cifras siguen siendo enormemente altas. Todos manifestamos y la ministra hizo el reflejo en sus posteriores declaraciones que era importantísimo extremar la cautela en la desescalada. Hay que ir de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios y ayer ella recogió, nuestra ministra recogió lo que nos dijo en el Consejo Interterritorial que nos instaba a no levantar las restricciones, a ser muy cautelosos, a tomarlo con mucha calma que necesitamos asegurar la situación para que evidentemente no atentemos ni contra la vida ni contra la salud. También solicitamos ayer un dato muy importante y es que queremos seguir trabajando en el semáforo porque nos parece importantísimo que tengamos las mismas estrategias para intentar abordar los diferentes pasos de la desescalada y eso es muy importante que lo hagamos. Es algo que yo he reivindicado siempre en el seno del Consejo Interterritorial desde la primera ola y es la unidad de criterio. Es absolutamente necesario que tengamos unidad de criterio para la toma de decisiones porque si no lo tenemos genera desafección de la población y aumenta el cansancio en relación a este tema y es muy importante ahora mismo que ya empezamos a tener evidencias científicas todos encima de la mesa para saber cuáles son las medidas las mejores que podemos tomar es evidente que las debemos de tomar de manera similar en todos los sitios. Se volvió a decir que no hay que proteger la Semana Santa que hay que hacer lo que se tiene que hacer de la mano de los indicadores sanitarios y de los indicadores epidemiológicos y desde luego tener todos a mano todas las herramientas que debemos de disponer de ellas para poder afrontar un repunte. Se hizo nuevamente una solicitud de legislación. Tenemos una legislación que es obsoleta. No es una legislación que responda a una situación de pandemia. Es una legislación que nos deja desarmadas a todas las comunidades autónomas y eso lo pedimos ya desde el inicio de la pandemia. Ha pasado un año y no tenemos una nueva ley de salud pública y deberíamos de tener una nueva ley de salud pública que determinara qué hacer en cada una de las circunstancias en las que nos mete una pandemia como esta. La ministra de Sanidad como digo hizo una reiterada intervención tanto al principio como al final pidiendo prudencia en la desescalada pidiendo que no se levantaran las restricciones excepto que hubiera razones claras para poderlo hacer y pidiendo además y diciendo y recogiendo lo que la Organización Mundial de la Salud o el CDC nos están haciendo llegar y es la preocupación de las consecuencias que puede tener una desescalada rápida porque va a tener un incremento del nivel de contagio. Si hemos conseguido lo que hemos conseguido lo hemos conseguido por algo no ha venido caído del cielo ni ha sido de gratis ha sido con el trabajo de muchísima gente y de la prudencia de muchísimas de las personas que probablemente me están escuchando ahora y esto es algo que estamos pidiendo desde todas las consejerías y aquí no hay colores aquí hay acciones hay acciones comunes en las que todos tenemos que trabajar juntos la ministra acabó su exposición transmitiendo el apoyo reiterado e intenso a todas las comunidades autónomas y reconociendo que la toma de medidas es muy compleja en cuanto a la campaña de vacunación nuestros registros ya señalan que hemos administrado más de 200.000 dosis y 83.000 235 personas ayer ya habían recibido la vacunación al completo como saben ayer la comisión de salud pública del ministerio estableció que tras la vacunación de los grupos vulnerables o con alta exposición los siguientes grupos en vacunar se regirán por la edad es decir primero los mayores de 80 años y poco a poco otros colectivos también es verdad que tenemos que reseñar que a las personas mayores de 65 años tienen que ser con vacunas RNA es decir con Pfizer y con Moderna hemos tenido un problema con Moderna de manera generalizada en todo el estado esto no nos ha pasado solo a Castilla y León sino que las vacunas que se esperaba que nos llegaran de Moderna se han reducido considerablemente y esto ha hecho que aquellas personas que ya estaban en el día 28 para tener su segunda dosis no la van a tener este año quiero también mandar un mensaje de tranquilidad porque el abanico es de 28 a 45 días es decir que aunque esto se desplace una semana estamos a tiempo para que esa vacuna no se pierda ningún tipo de efectividad y desde luego sea válida pero esperamos que lleguen las vacunas porque claro el problema el cuello de botella que estamos teniendo con la vacunación que es nuestra gran esperanza pues es el que no llegan en el número suficiente que estábamos esperándolo por tanto yo pido paciencia y comprensión a todas las personas que se encuentran en esta situación durante es normal que durante todo el proceso de vacunación especialmente en las primeras fases donde la población diana a vacunar en cada provincia es diferente y por lo tanto no podemos creer que vamos a tener una simetría absoluta y en algunos sitios se irá más deprisa o más despacio según el volumen de los grupos 1, 2, 3A, 3B 4 o 5 que se tenga que ir vacunando la situación epidemiológica en resumen es si bien está mejorando sigue siendo muy compleja seguimos teniendo muchos casos la situación hospitalaria sigue estando extremadamente compleja y sobre todo la situación en nuestras unidades de crítico repito muchas veces que antes de la pandemia teníamos 160 camas cubríamos como mucho 120 o 140 y ahora mismo ya me han escuchado de cuántas son las plazas que tenemos ocupadas en este momento y esto también es gracias a todo el esfuerzo de muchísima gente que está intentando abordar estos problemas personas que están dando lo mejor de cada uno de ellos mismos y desde luego si nosotros les queremos ayudar si queremos ayudar a nuestros profesionales sanitarios es intentar no contagiarnos no exponernos y desde luego valorar la distancia social decir a todos a todos ustedes que se corre peligro con el coronavirus que estamos en un momento en el que hay esperanza gracias a la vacuna que también conocemos las medidas que tenemos que poner en marcha porque hemos sido capaces de torcer esta subida tremenda pero que seguimos necesitando la colaboración de todos y cada uno de ustedes su comprensión la comprensión de que tenemos que seguir trabajando todos en las medidas de protección en las mascarillas en el metro y medio en lavarnos las manos en la ventilación en me quedo en casa y desde luego el contacto social les puedo asegurar que es la causa más importante de todas las infecciones que se han producido en todo el mundo por lo tanto tenemos que seguir reduciendo ese contacto social muchas gracias muy bien pues quedamos a disposición de sus preguntas muchas gracias pues vamos a iniciar el turno de preguntas con la cadena COPE en Castilla y León Javier Luna adelante buenos días hola buenos días sí lo primero por concretar esa relajación de las restricciones cuando entraría en vigor si sería hoy o sería mañana y luego dos cuestiones sobre la vacunación lo primero que es lo que ha ocurrido en Ávila si ha habido falta de previsión o no por esa detención de las de las segundas dosis aparte de los profesionales sanitarios y luego también con respecto a la vacunación de los mayores de 80 años así que ya les pregunté el martes pero bueno el gobierno ha pedido que la medida de la posible sea un esfuerzo por prioridad por priorizar ese grupo de vacunación siete comunidades han empezado o van a empezar esta semana a vacunar a mayores de 80 años cuando está previsto empezar a hacerlo aquí muchas gracias sobre la entrada en vigor naturalmente como siempre cuando se haya publicado en el bocil probablemente mañana bueno lo que ha pasado en Ávila con Moderna ha pasado si ustedes preguntan en Andalucía pues habrá pasado en muchos sitios y si preguntan en cualquier otra comunidad he dicho Andalucía pues la primera que se me ha pasado por la mente pero que este es un problema que lo tenemos en toda España entonces ¿qué es lo que ha pasado? pues lo que acabo de comentar antes que había previsto vacunar a unos profesionales con la vacuna de Moderna y la vacuna de Moderna no ha llegado y no ha llegado ni aquí ni en ningún sitio en la cantidad en la que debería de llegar pero vuelvo a dar el mensaje de tranquilidad hay un abanico de días desde los 28 a los 45 en los que se puede vacunar y esa segunda dosis será perfectamente válida en cuanto a la vacunación de 80 años nosotros también vamos a empezar es decir vamos a empezar ahora mismo estamos con las vacunaciones del grupo 1 del grupo 2 del 3A y del 3B pero vamos a hacer que el 3B se pueda como el 3B en menores de 50 años se puede hacer de 55 años se puede hacer con AstraZeneca vamos a seguir vacunando hemos empezado ya a vacunar a los grandes dependientes y justo cuando acabemos los grandes dependientes vamos con la población de 80 años y yo creo que en breve estaremos vacunándoles ya con los equipos de vacunación a estas poblaciones continuamos ahora con Eva Marín de la cadena SER Eva cuando quieras hola buenos días yo quería insistir en el tema de qué es lo que ha cambiado para que se hayan levantado las restricciones el tema del cierre perimetral por provincias del martes a hoy porque el martes parece o el miércoles parecía que no se iba a levantar ninguna restricción más eso por un lado al vicepresidente qué le parecen las declaraciones de su antecesor en la junta José Antonio de Santiago Juárez pidiendo autocrítica después de que el Supremo revocara el tema del toque de queda no sé si tiene algo que decir al respecto y si esa misma autocrítica se la pediría también a Inés Arrimadas tras las elecciones catalanas y a la consejera de Sanidad sí que quería preguntarla por el ritmo de la vacunación porque si echamos cuentas de un día para otro en el número de vacunados totalmente con las dos dosis hay un incremento más o menos de dos mil personas yo no sé si ese ritmo se podría incrementar teniendo en cuenta que a la semana ha dicho usted que tenemos cuarenta y cinco mil dosis en Castilla y León y una aclaración porque algún día ha hablado de incidencia acumulada consolidada eso tiene referencia a catorce días a siete días o a otra cifra de días muchas gracias bien sobre qué ha cambiado en estos días yo no sé nosotros no hemos dicho nunca en ningún momento si esta semana íbamos o no a cambiar las restricciones hemos dicho que estábamos esperando el auto porque eso es lo que iba a a producir unas medidas u otras dependiendo de cómo fuera el auto por esa razón se tomó ayer la decisión de mantener los cierres de la actividad no esencial a las ocho eso condiciona un grado de elevación de restricciones y como la incidencia continúa descendiendo a buen ritmo hemos tomado las decisiones que teníamos previstas que es ir poco a poco con muchísima prudencia como nos ha pedido la ministra como nos ha pedido la ministra ayer eliminando restricciones son dos restricciones que entendemos que son mínimas por tanto no ha cambiado nada nuestra política nuestra política sigue siendo una política de prudencia sigue siendo una política que sigue a los números y no somos nosotros los que hemos cambiado de actitud sobre las medidas restrictivas yo he de decir que hay veces que es difícil de seguir a algunos portavoces y a algunos medios que a veces nos critican por ser los más restrictivos y otros días editorializan a favor de los políticos en Australia es decir que hay algún medio en el que hemos visto estas cosas hay gente que elogia a Australia cuando confina Melbourne con un caso y nos critica a nosotros cuando ponemos medidas restrictivas son cosas sorprendentes nosotros no hemos cambiado de criterio mantenemos el mismo criterio intentamos seguir a los números y tomar medidas lógicas por tanto nada ha cambiado nada más que se ha producido el autor supremo al cual nosotros estábamos esperando para saber qué tipo de medidas íbamos a tomar sobre la opinión del ex vicepresidente y la autocrítica me parece un fenomenal consejo el de la autocrítica un fenomenal consejo yo no puedo si no si no está de acuerdo con él y yo creo que todos todos debemos de aplicarnos yo a mí me gustaría mucho que todos los presidentes y expresidentes vicepresidentes y ex vicepresidentes si queramos el consejo de la autocrítica desde luego nosotros lo hacemos nosotros todos los días reflexionamos sobre la utilidad de nuestras medidas sobre si lo que hemos hecho está bien o está mal entonces sí que quiero decirle a José Antonio que estamos muy contentos y que yo creo que eso es aplicable también a la labor de oposición en el ayuntamiento si es que tal cosa existe es aplicable a todos nosotros ¿no? ¿Hemos hecho autocríticas sobre sobre las sentencias? Sí claro que sí claro que sí esto no es una sentencia primero es un auto de medidas cautelares y es un auto parecido al mismo que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en octubre cuando fue al ministerio fue al gobierno a quien le aplicaron las medidas cautelares diciendo que no podía aplicar las restricciones que había aplicado en Madrid ha cambiado una cosa en ese momento nosotros apoyamos al gobierno y en este momento pues los que entonces recibieron nuestro apoyo hoy están haciendo y los que entiendan de fútbol lo van a entender enseguida lo más parecido a un busquets que conozco es un piscinazo revolcándose en el suelo cuando la misma sentencia en Madrid en el País Vasco en Holanda esto ha ocurrido en todos los sitios porque existe esta situación en la cual tenemos que dirimir un asunto difícil asunto difícil que insisto como digo yo para no decirlo con mis palabras las diré con las del propio auto es no procede a hacer imposición de costas en ninguna de las partes habida cuenta de las características de la controversia y la dificultad jurídica que implica estas son las palabras del auto por tanto era una situación difícil nosotros teníamos que tomar una decisión y nosotros tomamos una decisión pensando en lo mismo que pensamos siempre en las vidas de los ciudadanos en las vidas de los ciudadanos me ha hablado sobre la mortalidad habitable la consejera y yo tengo algunas cifras y voy a dar una durante estos 24 días de exceso de mortalidad que ha habido en Castilla y León estos son los informes del Momo se calcula un exceso del 24% en Castilla y La Mancha han sido 34 y ha sido el 33 no son muchas las diferencias son 426 personas de exceso de mortalidad en Castilla y León 738 en Castilla y La Mancha son 300 y pico personas en 30 días son 10 personas cada día son 10 personas 10 padres 10 madres 10 maridos 10 mujeres cada día cada uno de los 10 nosotros hacemos autocrítica pero tenemos muy claro muy claro cuál es el objetivo de la Junta siendo importante también el objetivo económico en el cual por cierto también estamos por debajo de la media con datos objetivos de impacto en el PIB de la crisis dos puntos por debajo de la media un punto por debajo de otras comunidades que presumen de su falta de restricciones por tanto tenemos un objetivo principal que es salvar las vidas de nuestros ciudadanos un objetivo muy importante también no menos un poco menos importante que las vidas que es intentar que la gente no pierda el empleo que la economía sufra lo menos posible y nosotros hacemos autocrítica siguiendo a los números no siguiendo a los tweets del ex vicepresidente y con respecto a la autocrítica en mi partido ya saben que esto no me gusta comentarlo en esta sala pero yo creo que tenemos que hacer autocrítica siempre y yo así lo he trasladado públicamente y mi opinión está publicada bueno en relación a el por qué ahora unas medidas bueno pues porque vamos de la mano de las incidencias acumuladas una cosa es que seamos prudentes en la toma de decisiones y otra cosa es que no se puedan tomar algunas medidas que pueden hacerse con los datos que tenemos en el momento actual y la semana que viene seguiremos haciendo el análisis y todos los días seguiremos haciendo el análisis por si se producen cambios que nos permitan tomar decisiones tanto en un sentido como el otro en cuanto al ritmo de vacunación el ritmo de vacunación si ustedes se fijan en el portal de transparencia y ven las vacunas administradas y las vacunas recibidas es lineal y casi se toca es decir que nosotros vamos de la mano de las vacunas que recibimos a mí me encantaría acelerar el ritmo pero para acelerar el ritmo necesito vacunas entonces mientras tengamos las vacunas que tenemos pues lo que tenemos que hacer es ir bueno pues ir de manera compasada con lo que vamos recibiendo y siguiendo el orden de la estrategia nacional de vacunación hay una cosa que por el que hemos tenido el problema con Moderna y es que nos hemos creído lo que nos dicen y no creerlo era complicado también porque si a ti te dicen que vas a recibir vacunas pues pones todas ¿por qué pones todas? porque hombre si pones todas si yo puedo vacunar a 100 personas porque me aseguras que voy a tener las vacunas dentro de X días para vacunarles nuevamente a esas 100 personas pues les pongo a las 100 personas la primera dosis pero si no te creo pues tendré que poner 50 para guardar esas 50 para la segunda dosis con lo cual dejaré de vacunar a mucha gente nosotros optamos por creer que iban a llegar y bueno afortunadamente espero que espero que lleguen y este ritmo no se no se no lo podamos acompasar pero evidentemente nosotros nos gustaría lo que he dicho antes tener también todas las vacunas posibles para poder ser mucho más más lineales también es verdad que tomaremos decisiones cuando tengamos más vacunas de concentrar esa actividad porque lo que está claro es que si yo concentro la actividad de vacunación podré vacunar a más gente que si la desconcentro y tengo que ir a diferentes a diferentes puntos y yo creo que he contestado a todos creo que había pendiente una pregunta sobre la definición exacta de la incidencia muy buena pregunta yo no sé si se han fijado que cuando nosotros hacemos la gráfica y ponemos cuatro barras en las cuatro barras están la incidencia acumulada a 14 días consolidada la incidencia acumulada a siete días consolidada lo ven ahí y que serían las barras más oscuras son a 14 días y la roja sería la consolidada la realizada hace unos días entonces cuando vemos que esa consolidada va siendo muy distante de la no consolidada es decir de la inmediata del día anterior pues esto lo que nos está traduciendo es que tenemos mucha velocidad mucha velocidad de cambio y esto es lo que hace que en el ministerio que inicialmente en el decreto hablaba de la incidencia consolidada a cinco días ahora mismo los datos que está dando es de la incidencia acumulada del día anterior y precisamente por este motivo entonces esa es la diferencia entre los datos yo sigo poniendo los cuatro porque me parece interesante valorar los cuatro entonces tenemos incidencias acumuladas a catorce días consolidadas de hace cinco días ahora mismo ya son de menos la incidencia de catorce días no consolidada es decir la de ayer y luego las otras dos que son las tramas más claritas esas son las incidencias acumuladas a siete días tanto la consolidada como la inmediata del día anterior y por eso seguimos poniendo las cuatro porque nos sigue pareciendo interesante el ver cómo se van moviendo estas cifras seguimos adelante ahora con Laura Macías de Radio Nacional de España cuando quieras Laura sí hola no sé si se me escucha hola buenas tardes tengo varias cuestiones por un lado el PSOE sigue exigiendo que se publique el plan de vacunación sobre todo ahora que se ha conocido que varios religiosos de una docena de conventos y centros religiosos de Segovia se han vacunado en principio no son un grupo preferente no sé si podrían explicar por qué y también si la consejera podría aclararme si ese dato que ha arrojado sobre el 65% del CSIC a nivel nacional y regional y en otros asuntos por qué la junta no ha enviado todavía al ministerio el informe hablando la candidatura del románico palentino como patrimonio de la humanidad y también en qué sentido va a ir el informe de la comisión regional de patrimonio sobre la obra encargada al artista Antonio López para instalar estos tres portones de bronce en la catedral de Burgos que ha suscitado polémica muchas gracias responder que el plan de vacunación es el plan de vacunación estatal o sea nosotros otra cosa es lo que creo que me quieren preguntar que es el plan operativo el plan operativo mañana lo voy a explicar en la comparecencia y el plan operativo está diseñado en los tres escenarios el plan operativo de vacunación en atención primaria por los equipos de atención primaria y los puntos fijos de vacunación el plan operativo del plan operativo de hospitales y el plan operativo de vacunación masiva si en algún momento tenemos vacunas suficientes el por qué en Segovia se ha vacunado una congregación bueno pues es que hay congregaciones que se parecen mucho a una residencia sociosanitaria de hecho lo son con personas muy 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 mayores que también tienen fragilidad y que evidentemente se ha considerado que era bueno el ser el ser vacunado en cuanto a CSIC yo creo que es a nivel nacional no sé si tiene el CSIC el 65% de si es el el informe publicado esta mañana por el centro superior por el CSIC sobre el asunto del románico valentínico en la catedral de Burgos he de decirle que no se ha tratado este asunto en el consejo de gobierno y que a pesar de que tenemos prácticamente el mismo peinado no soy yo el consejero de cultura entonces le proporcionaremos esa respuesta a través de la consejería de cultura así que me gustaría decir una cosa a propósito de la inquietud del PSOE sobre la vacunación o no en congregaciones religiosas que como muy bien ha explicado la consejera pues son instituciones cerradas con personas mayores a las que no vamos a discriminar por sus convicciones sería una cosa bastante evidente haría mejor el PSOE preocuparse de quien se ha vacunado en sus congregaciones vamos ahora a Castilla y León Televisión allí está Jorge francés como muchos otros días Jorge cuando quieras puedes hacer tu pregunta hola buenas tardes yo quería hacer una pregunta a la consejera yo no sé si con las cifras los datos que les dieron ayer en la interterritorial de sanidad se puede recuperar el ritmo de vacunación para la semana que viene o va a haber más colectivos más personas afectadas por esa reducción de vacunas y al vicepresidente en cuanto al aforo de los templos no sé si lo podemos considerar una rectificación tras las críticas recibidas y no sé qué opina de que la iglesia haya considerado en todo momento que era injusto ese límite de 25 personas gracias bueno en relación al ritmo de vacunación no se recupera de momento se va a mantener estable y iremos recibiendo las vacunas bueno pues en una cifra muy similar quizá un poquito más alta pero no compensando todo lo anterior esperamos que esto se pueda rectificar pero tengo la sensación de que no va a ser de manera de manera inmediata así que es verdad que se han suscrito contratos muy importantes con Pfizer y que creo que esto va a convertirse en un bueno pues se va a traducir en mayor número de vacunas que nos lleguen pero de momento en el ministerio no nos dijeron las cifras que nos dieron eran de exactamente las mismas es decir estables un poquito de crecimiento en algún caso pero muy poco bien sobre el asunto no es una respuesta a las críticas ni una rectificación es una respuesta a la situación epidemiológica he de decirles al respecto del asunto de los templos que en la católica Irlanda se cerraron todos los templos cuando se produjo el brote epidémico y he de decirles que yo mismo hablando con el señor y tal dije que no podíamos cerrarlos si hubiéramos podido cerrarlos porque el decreto de estado de alarma no nos lo permitía lo hubiéramos cerrado porque entendíamos que la situación epidemiológica así lo requería en este momento la situación epidemiológica afortunadamente es mi otra al respecto de las críticas que ha habido a este asunto mire decirle que hay algunas cosas que nos vuelen especialmente decirle que al presidente y a mí porque ambos somos creyentes hay algunas cosas que dice el evangelio que conviene recordar que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre ahí estoy yo creo que sigue siendo válido no hace falta que sean cincuenta cien o un tercio del aforo he de decirle también que yo agradezco mucho y la junta de Casalón agradece mucho gran parte del trabajo que ha hecho gran parte de la iglesia y hoy es un buen día para recordarlo porque hemos dado 500.000 euros de ayuda a gente que se dedica a defender a los más débiles a atender a la gente que está sufriendo en la crisis a atender a las personas que tienen más necesidades y esa es una gran labor y yo creo que es la labor que nos corresponde a todos nosotros como administración pero a todos los que somos creyentes en este momento quiero decir que probablemente es un poco sorprendente que el centro del mensaje en una situación en la que estamos perdiendo miles de vidas en la que la gente está sufriendo muchísimo que el centro del mensaje sea si el aforo es el tercio o el 25% pero hay que decirle que para los que creemos en el mensaje evangélico yo siempre digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero y que el mejor de los mensajes la mejor de las cartas puede ir de manos de un mensajero andrajoso pero no nos quedemos con el mensajero quedémonos con el mensaje Vamos a dar la palabra ya a Jorge Alonso de la agencia ICAL Jorge adelante Hola buenas tardes a todos quería plantear dos cuestiones por un lado la consejera nos ha explicado que más movilidad y más contactos suponen más contagios quería preguntarle entonces por qué se adopta ahora la medida de levantar el cierre por provincias cuando algunas de las comunidades que están en torno a Castilla y León tienen incidencias inferiores que algunas de las propias provincias de la comunidad y por otra parte también quería plantearles de cara al día 23 que es cuando caducan algunas de las medidas que están en vigor si ya están viendo que podrían algunas de ellas suprimirse o relajarse muchas gracias He de decir una cosa porque igual les he entendido mal es que no se levanta el cierre perimetral de la comunidad por tanto se mantiene es decir que no nosotros lo que valoramos es que la situación es de alerta 4 en todas las provincias que nuestra incidencia está empezando a ser muy similar en todas las provincias por eso levantamos el cierre perimetral y con respecto a la otra pregunta el lunes nos reuniremos y lo veremos de acuerdo a cómo vayan los números este mismo lunes habrá un nuevo consejo para valorar la evolución y yo lo que quiero añadir es que los indicadores que utilizamos son epidemiológicos y sanitarios es decir se tienen en cuenta no solamente las incidencias acumuladas a 14 a 7 la trazabilidad la positividad de las pruebas se tienen en cuenta también los indicadores sanitarios es decir la ocupación de las plantas y la ocupación de las UCIs y tengo que recordar que el decreto del estado de alarma nos dice nos habla de que el cómputo tiene que ser el cómputo global en toda la comunidad y habla del 25% por lo tanto bueno tenemos que tener prudencia y tenemos que analizar y ayer en el consejo interterritorial se habló de dos indicadores que son importantes que son el indicador de incidencia acumulada a 14 días y el indicador de ocupación de las UCIs son dos indicadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones pero evidentemente como ha dicho el portavoz vamos de la mano de los datos y las decisiones será leyendo los datos pues como en otras ocasiones desde la agencia EFE plantea su pregunta Óscar Rodríguez cuando quieras Óscar Hola buenos días hoy quería introducir una cuestión previa a ver si el vicepresidente me puede decir para no gastar la pregunta si me puede decir el vicepresidente si conoce las declaraciones del presidente de TSJ para no gastar la pregunta las conozco bueno entonces la pregunta es si comparte su visión sobre la democracia y el acceso al gobierno del partido comunista si eso es lo que pone en solfa la democracia en España y en general si nos puede decir en su opinión que es lo que pone en solfa la democracia en España y por otra parte sobre las medidas que nos han anunciado hoy el vicepresidente ha dicho que son unos cambios mínimos pero claro el poder ir de una provincia a otra es algo que hay gente que está esperando de una manera importante no sé si el resumen sería algo así como que es por explicárselo a la gente nos permiten ir a otras provincias pero a la vez nos recomiendan no ir sería algo así porque del martes a hoy nos cuesta explicar algunas cosas y luego para la consejera me gustaría que aclarara un poco el tema de las congregaciones religiosas porque ayer la gerencia de Segovia nos dijo que había sido una cuestión general en toda la comunidad y que esto se había tomado por lo que nos han dicho porque consideran que se parecen mucho a lo que son una residencia pero yo no sé si eso está como dice en el plan de vacunación nacional o es una cuestión que solo se ha adoptado en Castilellón gracias y perdón por la extensión empezaremos por las declaraciones yo no tengo por qué compartir y no compartir las declaraciones del presidente del TSJ en España el partido comunista es un partido legal y por lo tanto al ser un partido legal puede estar en el gobierno no yo no tengo más que añadir a esto otra cosa es mi opinión sobre los partidos comunistas el manifiesto comunista y el fin que busca el partido comunista que creo que como su propia historia y sus propios escritos dicen no es la democracia parlamentaria es un partido que cree en la dictadura del proletariado un partido que cree en una serie de cosas pero ese partido se tiene que adaptar a la situación constitucional para ser legal y por tanto una vez que se adapta a la situación constitucional es un partido perfectamente legal otro asunto es mi opinión sobre lo que pone en solfa la democracia en este país y esa sí se la voy a dar porque lo que pone en solfa la democracia en este país es tener medio gobierno alentando a la violencia en la calle al incumplimiento de las leyes a la presión a los periodistas eso sí pone en solfa la democracia porque una democracia no puede permitirse que el vicepresidente de la nación pretenda y argumente públicamente que hay que controlar a los medios o sea mire esto está muy lejos de lo que es una actitud democrática la actitud de medio gobierno y digo medio gobierno por ser generoso porque en realidad esa es la actitud del gobierno entero porque quien nombra y desnombra al vicepresidente es el presidente por tanto es tan responsable como el propio vicepresidente es una actitud claramente peligrosa es decir que es bastante sorprendente las cosas que estamos viendo cada día lo que hemos visto ayer a miembros del partido parlamentarios del partido del gobierno alentando protestas violentas poniendo en cuestión la legitimidad del país poniendo en cuestión la calidad democrática del país y sobre todo es muy sorprendente que se haga esto en nombre de la supuesta libertad de expresión a la vez que se pide en el parlamento control para los medios de comunicación el vicepresidente del gobierno no comparte los principios elementales de la democracia liberal lo dije la semana pasada y se lo digo hoy está tardando el presidente del gobierno en sacar del gobierno a quien denigra a nuestra nación y pone en cuestión los pilares de la democracia liberal vamos a ver en relación a la movilidad entre provincias si decimos que si lo levantamos o recomendamos vamos a ver nosotros recomendamos y como decía antes de la clasificación de la efectividad de las intervenciones gubernamentales una de ellas es hace mucha referencia al tema de comunicación es decir y dentro de la comunicación los mensajes de consejos de cosas que es conveniente que tengamos en cuenta entonces una cosa es que los indicadores epidemiológicos nos permitan levantar alguna medida y otra cosa es que nos sigamos diciendo que tengamos mucho cuidado con la movilidad y que tengamos mucho cuidado con el contacto social y eso evidentemente lo seguiremos recomendando hasta que un día yo llegue a esta rueda de prensa y diga cero casos y eso mantenido durante un tiempo por lo tanto la recomendación de la movilidad que está claro que es uno de los elementos que más influye para que haya más contacto social pues evidentemente tendremos que seguir recomendando su limitación en cuanto a las congregaciones religiosas vamos a ver las congregaciones religiosas y esto ha sido valorado yo creo que por todas las comunidades de manera similar están en el grupo 1 y en el grupo 3b es decir están en los grupos primeros grupo 1 aquellas personas mayores que están en institución cerrada y que son como una residencia sociosanitaria y el grupo 3b son aquellas personas a las que hay que vacunar si son menores de 55 años con AstraZeneca y si son mayores con Pfizer por lo tanto no es un tema de Castilla y León es un tema de que esto está incluido en la estrategia nacional y que pueden ser considerados en dos grupos dos grupos que por cierto ya estamos vacunando uno de ellos que se comporte como una residencia sociosanitaria institución cerrada con personas mayores y frágiles y otro que se comporte como una institución abierta con personas jóvenes que entran y salen y entonces estarían en el 3b pues vamos a dar la palabra ya a Sonia Díaz de la agencia Europa Press Sonia buenos días y hola buenos días a ver para la consejera quería insistir un poquito más en las medidas porque como pueden explicar a la ciudadanía que hoy se levanten determinadas medidas cuando el lunes se aprobaron medidas nuevas como es el cierre de la hostelería y de las actividades no esenciales a las 8 de la tarde después de la decisión del Supremo y al vicepresidente quería que respondiera un poco a las palabras que ha pronunciado hoy el PSOE le ha tildado del señor Igeta y ha dicho que usted ha ocultado 1.016 millones que han llegado del gobierno para la crisis del COVID muchas gracias bueno vamos a ver el cierre de la hostelería el cierre de las 6 de la tarde era una de las medidas que se tenía puesto valorada que valoramos en consejo de gobierno en su momento y en el comité de crisis el cierre a las 6 de la tarde era y tanto es así que hasta un medio se lanzó antes de que lo decidiéramos a decir que esto iba a ser así pero es una medida que no es nueva es una medida que ya estaba planificada y es una medida que se ha adaptado ahora en vez de ser a las 6 es a las 8 por la situación epidemiológica es decir que hay medidas que tienen gran trascendencia en su valor a la hora de impactar y que están reconocidas como vuelvo a decir en todos los documentos y en todos los estudios científicos y hay otras que con determinados niveles epidemiológicos se pueden modificar es decir no todas las medidas tienen que ser ni puestas al mismo tiempo ni quitadas al mismo tiempo hay unas que estamos viendo con el tiempo y además con nuestra propia experiencia y con todos los estudios científicos que tienen un impacto importante y hay otras que llegado a un determinado nivel epidemiológico se pueden relajar sí me gustaría apuntillar una cosa así que esto no le gusta nada a la consejera que es es que no hay medidas nuevas ¿estaban cerradas los bares a las 8? sí no hay ninguna medida nueva ya estaban cerradas las bares los comercios y todas las actividades no esenciales estaban cerradas a las 8 por tanto no hay ninguna medida nueva lo que hicimos fue mantenerlo de acuerdo a lo que nos permitía el auto del supremo porque nosotros creíamos que era una buena medida y actuamos con coherencia hasta donde nos permite el auto del supremo hasta donde nos permite el auto del supremo pero no es nuevo porque eso ya estaba cerrado estaba cerrado por el toque de queda por tanto no hay nada nuevo lo que hubiera sido nuevo es que hubiéramos ido a las 6 o hubiéramos ido a las 10 eso hubiera sido nuevo pero las medidas no son nuevas lo que hicimos fue mantener aquellas que nos permitía el auto del supremo como es nuestra obligación pero nuestra obligación es acatar el auto y mantener nuestro criterio para que la gente no se despiste para que la gente entienda que nosotros estamos manteniendo el mismo criterio por tanto niego la mayor no hay medidas nuevas eso ya estaba estaba funcionando si hay medidas nuevas son el alivio de la restricción de la circulación hasta las 10 que ha propiciado las medidas cautelares del supremo sobre lo de Igeta mire a mí ya es que ya no me sorprende nada este es el nivel que tenemos este es el nivel que tenemos en la oposición desgraciadamente yo doy gracias a Dios cada día que me levanto para haber firmado un acuerdo al cual no era muy propicio porque desde luego si esto lo tengo que gestionar con este personal pues no sé que es de nosotros entonces mire yo ayer mismo el presidente del PSOE en Castilla y León o en Castilla o en Burgos o no sé ya muy bien de donde que es lo que preside el señor Tudanca si es que preside alguna cosa dijo que nosotros actuábamos por venganza bueno es que el grado de miseria moral que hay que tener para pensar para pensar que después de todo este año seis mil muertos la gente perdiendo los negocios la gente sufriendo nosotros actuamos por venganza es que mire yo no sé con quién anda usted ni qué compañías que le hacen pensar esto ni qué entiende usted por qué está usted en la política ni cuál es lo que le mueve a usted en la política o si tiene algún problema de verdad enfermizo porque decir esto decir que la Junta de Castilla y León que tiene a uno de sus consejeros ingresados actúa por venganza es llegar a lo más bajo si es que no se ponen a excavar si es que no se ponen a excavar de la miseria moral que he visto yo en el Partido Socialista de Castilla y León damos la palabra a continuación a Susana Escribano que nos sigue desde el norte de Castilla Susana Sí, hola buenos días a todos yo les quería preguntar lo primero una matización cuando dice que mantienen el cierre de la hostelería a las 8 porque se lo permite el auto del supremo entiendo que es porque se lo permite la regulación del decreto de alarma que estaba antes del auto del supremo y luego sí que le quería le quería preguntar al vicepresidente cuando salió el presidente a explicar un poco la posición de la junta y a valorar el auto del supremo hubo dos compañeros que le preguntaron si no consideraba que tenía que pedir disculpas a los sectores que se habían visto perjudicados durante estas dos horas de cierre porque el presidente no se pronunció no sé qué opinión tiene usted al respecto y luego les quería preguntar también concretar sobre el tema de la flexibilización con los aporos a iglesias y el cierre perimetral ha dicho que será efectivo a partir de su publicación en el bocil que cree que será mañana yo no sé si es efectivo desde la misma publicación en el bocil o si la redacción que están haciendo de esa flexibilización comprende una hora más adelante o comprende la entrada en vigor al día siguiente no sé si nos puede concretar en qué momento una vez que se publique en el bocil entra en vigor nada más gracias pues estará concretado en el propio bocil quiere decir que entrará en vigor mañana pero eso no le puedo decir exactamente la redacción mire sobre sobre si hemos de pedir disculpas o no yo no tengo ningún problema en pedir disculpas a mí esto no es lo que me me preocupa pero vamos yo pediría disculpas si pensase que hemos actuado poniendo cualquier otra cosa por delante del interés de la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad si yo pensase que que hemos puesto cualquier interés político personal mediático antes que la vida de los ciudadanos no tendría ningún problema en pedir disculpas por esa misma razón pues nosotros tampoco le pedimos al ministro Illa que pidiese disculpas cuando ocurrió lo que ocurrió con el TSJ en Madrid en octubre tampoco le pedimos al Endacari Orcullu que pida disculpas un gobierno en el que está en coalición con el Partido Socialista porque nosotros entendemos que quienes están gobernando quienes no han renunciado a gobernar quienes no han huido de sus responsabilidades quienes no han eludido quienes no han abandonado el timón quienes no se han tirado de la nave en el primer bote salvavidas están tomando decisiones poniendo muy difíciles poniendo en primer lugar el interés la vida y la salud de los ciudadanos de sus comunidades por tanto yo creo que no hay caso en este caso a pedir disculpas había una dificultad de interpretación jurídica el propio auto del tribunal Supreno reconoce la dificultad de la de la interpretación jurídica y y lo que hemos hecho es tomar una decisión que es lo que hacen los gobernantes luego están los comentaristas luego están los señores que están apoyados en una valla diciendo que mal va eso yo en mis tiempos esto no se hacía así y tenemos comentaristas de todos los colores como hemos visto hoy a lo largo de la rueda de prensa pero nosotros no somos comentaristas de la crisis nosotros tenemos que tomar decisiones y proteger la vida y la salud de los ciudadanos y ese es el asunto esto se va a publicar mañana y entrará en vigor a las cero horas del sábado y habría otra pregunta que no soy capaz de leerme en mi propia letra sobre las disculpas entiendo ¿no? ah esto ya lo ha contestado sí, sí yo creo que ah, sí la matización sobre el decreto sí, bueno es una buena matización es verdad no nos lo permite el auto nos lo permite el acuerdo y el decreto pero lo que quiero decir es que no ha habido ninguna medida nueva que ya estaban a las ocho clausurados todos esos centros y que por tanto no se puede decir que hemos tomado una nueva medida hemos mantenido en la medida de lo posible las medidas que nosotros creíamos adecuadas y si no hubiéramos mantenido en la medida de lo posible las medidas que creíamos adecuadas no estaríamos siendo honestos con la ciudadanía y no estaríamos siendo coherentes comprendo que haya gente que le sorprenda pero le insisto nosotros actuamos con coherencia no sé si en la Junta perdón si en el PSOE o si en otros partidos hay quien actúa movido por el cabreo o por la venganza desde luego en la Junta de Castilla y León no continuamos y lo hacemos con Ricardo García del Mundo de Castilla y León sí hola buenos días yo les quería preguntar en primer lugar han dicho que el lunes se volverán a reunir pues de de cara a evaluar si para el día 23 se levantan o no nuevas medidas o incluso ha llegado a decir la consejera si se aplican otras y para intentar un poco que es la tónica de muchas de las preguntas para intentar explicárselo a la gente tanto pueden cambiar los indicadores de hoy en tres cuatro días como para que no haya una aunque sea una una ligera idea sobre lo que se va a poder o no se va a poder hacer sobre si se va a actuar o no se va a actuar y por otra parte me gustaría preguntarle al vicepresidente de la Junta sobre lo que ha ocurrido con los hosteleros de Valencia y de Segovia si no me equivoco que tanto a usted como al presidente de la Junta les han declarado personas non gratas muchas gracias bueno en relación a si se pueden o no tomar medidas con mucho tiempo o hacer previsiones de que va a pasar el lunes hombre si que estamos viendo que tenemos una bajada diaria importante del 10% si que estamos viendo que eso es así pero también es verdad que esa bajada es de un solo indicador que es el indicador de incidencia acumulada pero hay indicadores como los sanitarios que bajan muy despacio y que por lo tanto es muy difícil a mí me gustaría pues evidentemente que hubiera muchísimas saltas de la UCI muchísimas saltas de los hospitales y que la situación sanitaria mejorara la epidemiológica sí que parece que es más fácil de saber pero para el lunes lo veremos y ya hemos aprendido durante toda esta esta pandemia durante todo este año que los números hay que leerles todos los días bien sobre la pregunta sobre la declaración de personas non gratas cosa de la que me informa en este momento porque yo no tenía conocimiento bueno es lo que nos toca que nosotros no estamos aquí para ser agradables ni para ser simpáticos yo no me he presentado al concurso de Mister España es decir que yo estoy cumpliendo con mi obligación que es la de intentar pues proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos es verdad que nuestra obligación también es intentar ayudar a un sector que lo está pasando muy mal somos muy conscientes de que el sector lo está pasando muy mal y que nada de lo que me diga nadie de ese sector me lo puedo tomar nada más que como la reacción lógica y normal y humana de unas personas que están pasando muy mal rato que están viendo como sus ingresos caen que están viendo como está en peligro el futuro de sus familias y y nada nada de lo que me digan los hosteleros ni de Palencia ni de Segovia ni de ninguna parte de la comunidad me lo puedo tomar nada más que como una reacción humana lógica comprensible a la cual yo tengo la obligación de escuchar y de atender pero no podemos tomar decisiones hay gente que entiende la política así y decirle que nosotros no la entendemos así y yo por lo menos no la entiendo así como un concurso de popularidad hay gente en esta comunidad que está intentando ganar continuamente un concurso de popularidad no es mi manera de entender la política no es la manera del presidente de la Junta de entender la política esto es un ejercicio de responsabilidad de servicio a los demás que exige a veces pues tomar decisiones que no son comprendidas por algunos sectores y además a nosotros nos exige encajar las críticas con toda la naturalidad y con toda la humildad y con toda la empatía del mundo eso es lo que pienso en el asunto y a mí me gustaría añadir una cosa lo que está claro es que cuando vemos una curva que baja y que baja de esta manera tan espectacular esto se traduce en vidas es decir que cuando nosotros estamos diciendo que tenemos 3.000 casos sabemos que en los 15 días podemos tener entre 40 y 60 muertos pero si bajamos si entre el trabajo de todos nosotros de ustedes y de nosotros conseguimos que se declaren 400 pues a lo mejor hablaremos de 6 a 8 y si conseguimos que baje más por lo tanto lo que tenemos en la balanza son las vidas humanas son vidas son fallecimientos los que evitamos eso se mide mal pero eso es así es así cuando tenemos unas tasas muy altas de infección sabemos que va a haber ingresos que va a haber personas en la UCI y que va a haber personas que se mueren y yo francamente me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo que está haciendo todo el sistema sanitario y todo y el gobierno en medidas de todo tipo que son muy difíciles pero que sí han demostrado que han sido útiles porque hemos conseguido el objetivo que queríamos que era bajar lo máximo posible esta incidencia y de la misma manera que ha subido que pudiera bajar desde el diario ABC nos sigue como en otras ocasiones Monse Serrador Monse buenos días cuando quieras sí hola buenos días aún a riesgo de convertirme en comentarista quería preguntarle al vicepresidente de la junta si me podría explicar exactamente cómo queda la situación la situación de los templos si tienen que cerrar obligatoriamente a las 8 de la noche porque ayer había bastante confusión en este sentido y desde las 10 de sí se apuntaba que en principio no debería ser así también me gustaría preguntarle en relación con unas afirmaciones suyas que acaba de realizar usted dice que lo importante es el mensaje y no el mensajero pero ayer el mensajero fue un cardenal el cardenal arzobispo de Valladolid quien denunció la discriminación que a su juicio existe o existía hasta el momento con el aforo de las 25 personas y por último ya le quería hacer una pregunta un tanto personal y es si no está agotado de ser el blanco de todas las críticas de comerciantes de hosteleros de la iglesia muchas gracias emprenderemos por lo más fácil si se mantiene a las 20.00 ayer se hizo esta aclaración en un CECOPI el cierre de todas las actividades no esenciales se mantiene a las 20.00 sobre si lo dice el cardenal o el párroco es decirle que yo no me importa quien lo dice y siento mucho decirlo yo no está no está en la Biblia ni en el Nuevo Testamento ni hasta donde yo sé en los mandamientos decir amén a lo que diga un cardenal yo tengo todo el respeto del mundo por el cardenal y tengo todo el respeto del mundo por la jerarquía de la iglesia católica pero tengo muchísimo más respeto por lo que yo entiendo que es el mensaje y el mensaje y esto va a acabar pareciendo una confesión pero vamos el mensaje evangélico en estas circunstancias a mí a lo que me lleva es a proteger la vida de mis hermanos eso es a lo que me lleva el mensaje evangélico y yo hago lo que creo que tengo que hacer como político pero también como cristiano no hay diferencia somos todos miembros de la iglesia hay jerarquía pero eso es otro asunto y sobre si estoy cansado o no ser el centro de todas las críticas pues sí claro que estoy cansado por supuesto pero no me puedo permitir cambiar de actitud no me puedo permitir relajar nuestro trabajo y no me puedo permitir cansarme entonces es lo que nos toca y hay que seguir y vamos a seguir hasta que esto se acabe y vamos a estar aquí hasta que esto se acabe intentando que nuestros ciudadanos sufran lo menos posible que perdamos la menor cantidad de vidas porque es nuestra obligación y en esta vida a mí me han enseñado que por encima de cualquier otra cosa está cumplir con lo que tú crees que es tu obligación seguimos adelante ahora con Luis Falcón de Noticias Castilla y León Luis adelante cuando quieras sí buenos días para el consejero el vicepresidente IGEA podría valorar los resultados de las elecciones de Cataluña creo que podría ocurrir lo mismo en sucesivas elecciones porque los datos de CID hechos públicos hoy van por ese camino y para la consejera de Sanidad sigo sin comprender a ustedes les piden que no relajen las medidas pero levanten el cierre perimetral de las provincias y el aforo de templos entonces no eran efectivas antes esas medidas para frenar los contagios gracias bueno sobre el asunto de las elecciones en Cataluña si nos preocupa mire a mí lo que me preocupa de mi país y lo que nos preocupa yo creo que en la Junta de Castilla y León es el avance de quienes no creen en la nación y el avance de quienes no creen en los pilares esenciales del sistema democrático eso es lo que nos preocupa lo que nos preocupa es que en España crece el populismo crece quienes no creen en la nación y que el debate ahora mismo yo creo que está mucho más alejado de la izquierda y de la derecha que del debate de los que creen en la democracia liberal y los iliberales y los que creen en el populismo sea este nacionalista sea este de izquierdas sea este de derechas lo que estamos viendo es muy preocupante para nuestro país insisto estamos viendo a un vicepresidente del gobierno alentar a la crítica y al acoso a los medios estamos viendo a miembros de los partidos del gobierno alentando a la violencia gente que cree que la ley solo es para los demás que no es para uno mismo y yo creo que eso es muy preocupante mucho más allá del resultado de cada uno de cada partido político yo creo que ahora mismo el debate insisto no está izquierda a la derecha el debate lo que está poniendo en juego es la nación como concepto y la democracia liberal en este país que está en serio riesgo bueno en relación así nos piden que relajemos las medidas que no relajemos las medidas la ministra se refería a las medidas más restrictivas aquellas que son más complejas y más difíciles y pueden ser más difíciles de tomar pero que evidentemente aquellas que son efectivas hasta un determinado nivel y cuando alcanzas ese nivel las puedes relajar pues evidentemente seguir haciendo igual que con las otras o sea cuando vayamos para eso nos dimos el semáforo para eso nos dimos una toma de decisiones y cuando llegas a un determinado nivel pues hay algunas medidas que no demuestran el impacto que otras sí han demostrado entonces cuando se llega a ese nivel epidemiológico pues es cuando se levantan y seguiremos mirando los datos y seguiremos levantando o no las medidas según como vaya la evolución de esos datos y además tanto estos dos aspectos pues son también fundamentales en cuanto a derechos y también bueno se tiene en cuenta pero vamos sobre todo ha sido por el nivel epidemiológico es ya el turno del diario.es y de Laura Cornejo Laura adelante vale pues le quería preguntar al vicepresidente el tema del adelanto del toque de queda lo toma el presidente como autoridad delegada pero yo quiero saber de quién fue la idea quién propuso esta medida porque al final lo que nos acaba de explicar ahora es que no hay cambios en restricciones puesto que el cierre de la hostelería y de comercio no esencial era algo que ya estaba con el toque de queda con lo cual ustedes habrían conseguido exactamente lo mismo sin adelantar el toque de queda y sin vulnerar derechos fundamentales entonces quiero saber de quién es esta idea si es algo que se le ocurre al presidente o se le ocurre al responsable de los servicios jurídicos al que al que el presidente y ustedes agradecieron como había armado ese ese recurso y luego a la consejera ya lo siento porque no 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 acabamos de 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 ver claro el el asunto parece por las preguntas que han hecho mis compañeros usted dijo muy claramente el martes que no se iban a a relajar las medidas y lo dijo un día después de que el portavoz de sanidad del PP dijese que se iban a relajar y usted dijo que no lo permitían ni los datos epidemiológicos ni muchísimo menos la situación de las UCI si dos días después estamos cambiando de idea ¿está usted conforme? ¿Es algo que le han impuesto? Gracias Bueno es un buen intento porque como siempre cuando uno hace una pregunta sentando unas premisas que no son ciertas pues siempre se le puede intentar poner a uno en un apuro pero es que no es así yo no he dicho lo que usted dice que he dicho yo he dicho que el cierre estaba ya a las 8 pero no que sean las mismas medidas ni el mismo nivel de restricción ha sido un buen intento yo voy a reconocerlo hay que decir que es usted una excelente y sagaz periodista pero no es lo mismo evidentemente que tener libre circulación hasta las 10 es un nivel menor de restricción del que teníamos por tanto no conseguimos lo mismo de hecho muchos hosteleros y muchas personas se quejan desde ayer con razón bueno entonces la gente va a poder estar por la calle y va a poder ir a no sé dónde claro pero es que eso es lo que no podemos hacer y no lo podemos hacer porque no nos lo permite las medidas cautelares luego la pregunta era buena lo que era mala era la premisa no es lo mismo ni yo lo he dicho ni es lo mismo ni yo lo he dicho sobre de quién ha sido la idea todas las ideas las tomamos en conjunto después de debatir y nosotros somos corresponsables de nuestra acción en el gobierno y por lo que acaba de decir el portavoz yo estoy conforme con las medidas que tomamos en el gobierno después de debatirlas de discutirlas y de tomarlas en conjunto después de analizar los datos a lo que yo me refería básicamente es a las a las medidas de hostelería grandes superficies ocio esas que tomamos en su momento y que están más sujetas a determinados indicadores para relajarlos pero cuando llegue el momento también lo haremos en el día de Zamora tenemos hoy a Irene Alfajeme Irene puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras hola buenos días siguen sin cubrirse puestos de médicos principalmente pediatras y profesores en zonas rurales de la provincia de Zamora ¿hay algún plan para superar esta situación como conceder más puntos a las personas que trabajan en zonas de difícil desempeño? y además tenía una segunda pregunta para la consejera y es que queríamos saber si trabajando en red todos los hospitales de Castilla y León se tendrán en cuenta de dónde son los ingresados de UCI de cada hospital es decir si en la UCI de Zamora tiene pacientes de Salamanca o Portugal como por poner un ejemplo estos se tienen en cuenta para pedir el paso al nivel 3 o 2 de riesgo muchas gracias bueno vamos a ver voy a empezar por el final las UCIs aquí trabajamos en red somos absolutamente solidarios hemos visto y hemos pasado por diferentes situaciones en las que los hospitales grandes ayudaban a otros grandes los hospitales grandes ayudaban a los pequeños los pequeños ayudaban a los grandes el trabajar en red nos da muchísima potencialidad desde luego nosotros no miramos de dónde es el DNI ni de dónde viene nosotros ayudamos a la gente ayudamos a sobrevivir y a salvarles la vida y eso es nuestro objetivo fundamental cuando se en el decreto se planteó el punto de corte para las UCI se hablaba a nivel de comunidad autónoma y eso está en un 25% por lo tanto eso no se tiene en cuenta de dónde viene y si podemos echar una mano pues igual que nos gustará que nos la echen a nosotros si lo necesitamos en algún momento pues estará muy bien yo creo que la solidaridad que hemos demostrado en Castilla y León es algo que es un gran valor es un gran valor como sistema y como sociedad en cuanto a la dificultad para la cobertura de plazas le diré que de las tres plazas de pediatra de Benavente ya afortunadamente tenemos dos cubiertas y que el tema de las difíciles coberturas no se soluciona con dinero se puede solucionar con puntos y se soluciona sobre todo intentando bueno seguir con las OPE intentando que ofertar todas las plazas que las personas se presenten a los concursos oposición que haya concursos de traslado y eso nos permitirá fidelizarles en todo el sistema Sí al respecto a la primera pregunta hay una cosa que me gustaría matizar porque lo hemos comentado la pregunta es pertinente pero hay algunas cosas que se han oído estos días que nos sorprenden lo que ha dicho la consejera es cierto si algo ha demostrado esta crisis es que somos una comunidad somos un grupo de gente que se ayuda y que cuando uno tiene más recursos que otro y necesita de la ayuda del otro pues se ayuda y así funciona una comunidad eso es una comunidad esto es una comunidad esto es lo que somos somos una comunidad de gente que somos iguales para la asistencia que nos ayudamos nos ayudamos cuando necesitamos y que compartimos todos nuestros recursos porque estos días es verdad que se ha hecho esta pregunta y yo me pregunto si igual algunas personas a veces y no lo digo por usted lo digo por algún comentario que hemos visto también en redes y en otros sitios si alguien ha perdido el norte completamente o sea si alguien está planteando de verdad seriamente oiga no me traiga usted enfermos a la UBI que no pueda abrir el interior de los bares me supongo que nos damos cuenta de este absurdo ¿no? Procuremos no perder el horizonte La Gaceta de Salamanca pregunta también hoy y lo hace como otros días a través de Javier Hernández Javier adelante cuando quieras Hola buenos días bueno con vistas a esa reapertura de la hostelería los gimnasios las superficies a lo mejor ya se ha aclarado en otras semanas y se me ha pasado pero por no quedarme con la duda ¿se va a volver a utilizar ese listón de los 400 casos a 14 días como en la segunda ola o no habría esta vez un baremo tan definido? Luego ya más adelante con vistas a desescalar por provincias a bajar por debajo del nivel 4 el martes la consejera avanzaba unos indicadores que además la ministra parece que los ha reafirmado y que también generan dudas no sé si se van a seguir las reglas tal cual del semáforo o va a ser una versión más perfilada lo digo porque por ejemplo el semáforo sí que te deja ese margen entre la ocupación en planta y la ocupación en UCI y la consejera especificaba la ocupación en UCI igual que con la incidencia que el semáforo incluso hasta prioriza dice si es posible la incidencia a siete días y hasta ahora hemos hablado de la incidencia solo a 14 días muchas gracias bueno a ver es una pregunta muy muy interesante porque además es que formó parte ayer del debate en el consejo interterritorial y era definir precisamente ese barismo entre los 400 y los 250 y cuáles son todos los indicadores quiero recordarles que los indicadores que se tienen en cuenta no son solamente la incidencia acumulada ni siquiera solo la UCI lo que se tiene en cuenta es la incidencia acumulada a 14 días a siete días la incidencia acumulada en mayores de 65 años en menores de 65 digo a siete días y a 14 días las tasas de positividad de nuestras de las pruebas la trazabilidad que tenemos en el de la enfermedad y luego los indicadores sanitarios es la planta y las UCI pero ayer hubo un debate muy interesante en el consejo interterritorial considerando que había dos indicadores que iban a ser claves que era el indicador de incidencia acumulada a 14 días y la ocupación de las UCIs ¿por qué? pues porque parece que son los dos indicadores más sólidos dado toda la evolución durante toda la evolución de la pandemia también teníamos claro al inicio de las olas que había un indicador mucho más interesante que era el indicador de incidencia acumulada a siete días y las RTs esos son dos indicadores que nuestros técnicos y nuestros expertos nos indican como los más sensibles a la hora de las subidas y a la hora de la desescalada es tener en cuenta todos estos pero la petición que nosotros hicimos ayer en el consejo interterritorial es nuevamente tener esos indicadores criterios para hacerlo todos igual en España porque necesitamos esa unidad de criterio porque es fundamental a la hora de tomar decisiones pero desde luego nosotros para la desescalada defendemos la incidencia acumulada a 14 días más el porcentaje de ocupación por COVID en nuestras UCIs a este respecto también hay que decirle que las medidas son uniformes pero que la situación es completamente diferente y que me gustaría que la gente también entendiera y viera mirarse las curvas nosotros hemos llegado a tener un crecimiento superior al 150% semanal al 200% semanal durante esta tercera ola por tanto la presencia de la variante británica a otras condiciones ha hecho que la situación sea muchísimo más explosiva hemos pedido medidas uniformes vamos a volver a pedir medidas uniformes seguimos pidiendo medidas uniformes a ver si hay alguien allí al otro lado que nos escuche pero hay una cosa que es también bastante evidente que es el semáforo en la desescalada no ha funcionado muy bien porque no nos ha permitido estar más allá de dos semanas en el nivel 3 y hemos tenido que volver al nivel 4 por tanto tenemos que replantearnos toda la situación y eso lo tiene que hacer el consejo interterritorial que es quien lo tiene que hacer pero tengamos en cuenta que las circunstancias han cambiado notablemente porque el grado de transmisibilidad en este momento es mucho mayor de lo que era en la segunda ola nos quedan dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a Segovia y en concreto a Segovia Udaz Begoña Rincón buenos días adelante hola muy buenos días desde Segovia para el vicepresidente incidiendo en el tema de la hostelería si los datos se miran día a día se marcan un plazo para la apertura del interior de los locales que es algo que preocupa mucho al sector y por otro lado me gustaría también que valoraran el anuncio de posibles medidas legales que pueden plantear desde Segovia como anunció ayer la asociación para compensar esas dos horas de trabajo perdidas por el toque de queda y a la consejera sobre la ansiada unidad de radioterapia de Segovia si hay alguna nueva gestión una vez que el grupo Recoleta se ha anunciado que presentará el proyecto en unas dos semanas y que al concierto de la Junta podría llegar en verano qué plazos manejan y ya por último para finalizar si me podría confirmar que a partir del lunes próximo se va a permitir que las mamás que acaban de tener a sus hijos puedan estar acompañados acompañadas por una persona gracias bien ahora entiendo por qué se llama Segovia Udaz no no nos marcamos un plazo en este momento nos marcamos lo que hemos comentado conseguir unos indicadores de saturación sanitaria que nos permitan relajar las medidas en ese momento la saturación sanitaria no nos lo permite sobre las reclamaciones naturalmente que todo el mundo está en su derecho de presentar reclamaciones yo ya lo he dicho tantas veces mire la justicia es una garantía para todo el mundo pero lo que ha permitido el auto del supremo es la libre circulación que es lo que estaba en juego como derecho fundamental no la apertura de los locales insisto porque apertura de locales ha habido cierre de locales en otros sitios lo hay aquí lo había antes y por tanto y por eso hemos tomado esa decisión de mantener el cierre a las 8 porque entendemos que está dentro de lo que nos permite el estado de alarma y los acuerdos como lo entienden todas las comunidades a este respecto en este momento somos igual que el resto de las comunidades pero insisto en su derecho están de hacer las reclamaciones que entiendan oportunas la justicia dictaminará y nosotros no tendremos otra cosa que hacer que aceptar acatar lo que digan los tribunales bueno en relación a la unidad de radioterapia de Segovia estamos todavía esperando que nos bueno tener el proyecto de radioterapia y nada más que lo tengamos se analizará se estudiará y lo hablaremos con ellos en cuanto al acompañamiento de las mamás de una persona pues me imagino que si lo ha anunciado el gerente es porque probablemente la situación del hospital lo permite lo que sí que es cierto es que hay que seguir siendo extremadamente cuidadosos con todas las medidas de protección y de seguridad y bueno pues está claro que hay que mantener de la misma manera que con la atención a nuestros ancianos hemos sido muy cuidadosos pues también con la atención a los pequeños hay que ser cuidadosos utilizar todas las medidas de seguridad habidas y por haber y si el hospital considera que las circunstancias se pueden poner en marcha pues lo harán evidentemente yo ahora mismo no sé si el gerente ha dado esa orden pero lo preguntaré pero tiene mucho que ver con la incidencia que pueden tener y con las posibilidades de los circuitos y de la seguridad que puedan tener tanto mamá y bebé vamos a terminar el turno de preguntas de hoy en Ávila con Beatriz más y el diario de Ávila cuando quieras Beatriz hola buenos días yo quería volver un poco al tema de la vacunación moderna hay un problema que ha habido en Ávila porque siento cierto que hay un problema de esto y de que no han llegado yo quería preguntar si Ávila ha sido la única provincia de Castilla y León en la que se ha quedado parte del personal sanitario sin vacunar en este caso son 1200 personas y si es así si es la única provincia si ha sido un problema de organización o es que simplemente porque la impresión queda es que se ha sacrificado Ávila respecto al resto de provincias y luego quería preguntar también por la vacunación de mayores de 60 años porque hoy hemos tenido la posibilidad de hablar con varias personas mayores de esa edad que han sido citados incluso vacunados entonces quería saber si se ha empezado esa vacunación o por qué se les puede haber llamado porque no eran ni dependientes ni cuidadores y abusando un poco y retomando la pregunta de mi compañera saber si hay alguna novedad en cuanto a radioterapia aquí en Ávila gracias bueno vamos a ver no he entendido nada de la segunda pregunta mayores de 80 años ¿el qué? ¿por qué se ha llamado mayores de 80 años? era esta se ha llamado a personas mayores de 80 años o sea la primera pregunta era si Moderna si el impacto de Moderna ha sido solamente en Ávila no por desgracia ha sido en varios en varios hospitales de la comunidad y en varios hospitales y digo hospitales porque es una vacuna que dada sus características y la logística que necesita no la podemos mover y con lo cual se está haciendo en los hospitales lo que sí que es evidente es que hemos tenido 14.000 dosis menos de Moderna de las esperadas y eso ha habido un impacto pero no solamente en Ávila en todos los sitios pero vuelvo a decir lo que he dicho durante la rueda de prensa esta era la segunda dosis para personas que habían recibido la primera dosis hace 28 días pero que tenemos un margen entre 28 y 45 por lo tanto esperemos que en la próxima remesa a todos los profesionales que se han visto en esta situación tanto en el hospital de Ávila como en cualquier otro se pueda poner su segunda dosis sin ningún problema si hemos vacunado a personas de más de 60 años ¿me puede repetir la pregunta? no, que les están llamando que están llamando aquí ¿qué es las personas de más de 80 años que se han llamado para vacunar sin ser dependientes o cuidadores de dependientes queríamos saber si ha empezado este grupo de vacunación o por qué puede haber sucedido esto vamos a ver esto sucede por un problema de asimetría tenemos una una comunidad muy amplia con nueve provincias que tiene número de ancianos determinados en diferentes en diferente número en nuestras provincias que tiene diferentes número de residencias que tiene características diferentes profesionales en número también diferente entonces esto hace que se esté ya llamando a personas de más de 80 años porque ya se ha ya se ha conseguido el grupo 1 el grupo 2 el 3A se está haciendo el 3B se están haciendo los dependientes y ya se está vacunando a los de 80 años y habrá ritmos diferentes por volumen es decir habrá sitios que vayan mucho más deprisa porque tienen menos volumen y pueden abarcar a sus dependientes y también pueden abarcar a sus mayores de 80 años por lo tanto nosotros seguimos lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el plan de vacunación nacional y el plan de vacunación nacional establece una serie de fases pero yo no puedo retrasar una fase en una provincia porque hay otra que está todavía con los grandes dependientes pero esta otra ya ha hecho grandes dependientes y puede pasar a 80 años es decir tendremos ritmos diferentes y lo importante es vacunar y lo importante es tener toda la agilidad posible y el número de vacunas suficientes como para poder llegar a las 15 fases lo antes posible Había una pregunta pendiente sobre la radioterapia al hilo de lo que habían preguntado también en Segovia sobre la radioterapia bueno pues está pendiente la adjudicación de la obra es decir que sigue siguen los trámites y bueno esperamos que se pueda adjudicar lo antes posible para poder agilizar su realización lo antes posible pero vamos lleva lleva su cauce y lleva sus plazos no ha habido retrasos quiero decir de acuerdo pues terminamos aquí muchas gracias gracias a todos gracias gracias